de la semana pasada. Un acumulado de 18,389 en lo que va de año, mientras que los principales pediátricos reportan mayor disponibilidad de camas por ingreso ante este virus. Les invitamos a mantener la sintonía junto a nosotros, 6 de la tarde y 9 de la noche son nuestras próximas emisiones de Central de Noticias, donde siempre el 4 conecta. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.